Carlos Adrián Sanzores Acevedo, de 23 años de edad, es uno de los mejores taekwondoís de Quintana Roo y de México, quien a su corta edad ha tenido varios reconocimientos como en el 2018 cuando ganó medalla de oro en el campeonato de Estados Unidos. Posteriormente en el 2019 ganó bronce en los Juegos Panamericanos de Lima Perú y plata en el campeonato mundial de taekwondo que se realizó en Inglaterra, entre muchos más. Su constancia y determinación le han servido para conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y representar a México. Carlos Sanzores pertenece a la Federación Mexicana de Taekwondo y sin duda espera volver con alguna medalla y poner el nombre de México y Quintana Roo en alto, ya que recuerda cuando tenía 15 años de edad y llegó al centro de alto rendimiento con la ilusión de ser uno de los mejores en la disciplina. Bueno, pues me siento muy contento, me siento muy motivado para dar un resultado, para hacer sentir a la gente que sí se puede porque yo vengo desde abajo y donde estoy no puedo decir que es hasta arriba pero bueno estamos logrando básicamente resultados, no poco a poco y pues si yo lo pude lograr cualquiera de los que pueda estar viendo lo puede lograr también. El Taekwondo In explica cómo fueron sus inicios en este deporte y cómo empezó a cosechar éxitos y sobre los arduos entrenamientos que hacen el centro de alto rendimiento que se encuentra en la Ciudad de México para estar de la mejor manera para sus próximas competiciones. Me siento contento porque ahí se ve el trabajo, yo entreno en México, entreno todos los días de la semana y pues obviamente es muy cansado, entonces cuando tú llegas a una competencia se puede decir que es la parte fácil porque todo lo entrenado es lo que aplicas en la competencia, entonces cuando tú llegas a tener un buen resultado pues te sientes con mucha satisfacción ¿no? porque el trabajo dio frutos. Carlos toma como una ventaja el que los Juegos Olímpicos se hayan aplazado para el 2021 pues asegura que le falta afinar detalles y de esta manera estar mejor preparado, además agradece a sus profesores que han estado presentes a lo largo de su carrera. Bueno, entre mis entrenadores, el primero, el primer entrenador que tuve que se llama Joer Chetumal que es policía, el profesor Sinue Peniche que es de aquí de Cancún y luego pues claro está, mis entrenadores de selección mexicana que es Alfonso Victoria y John Zumban. Asimismo el atleta quintanarruense adelantó que para el próximo mes de diciembre habrá una competencia en Cancún llamada Grand Prix Final, en donde estará participando y espera contar con el apoyo de todos los cancunenses. Si todo sale bien, primero Dios, tenemos una competencia aquí en Cancún que se llama Grand Prix Final y pues bueno me siento muy emocionado porque qué mejor que va a ser aquí en el estado de Quintana Roo, aquí en Cancún y pues bueno los invito a todos que puedan ir a verme, a echar porras porque... Para tu DN, Adrián Cisneros